Ventoso 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 Débiles 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 Detrás 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 Responder 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 Dulce 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 Seco 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 Comida 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 Dormir 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 Cuerpo 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 Seguir 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 Ventoso 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 Dulce Seco Seco Comida Comida Dormir Dormir Cuerpo Cuerpo Seguir Seguir Fácil 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 Abuela 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 Perrito 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 Escritorio 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 gritar, morir, 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 cocinar, 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 abajo, 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 correo, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, fácil, fácil, abuela, abuela, perrito, perrito, escritorio, escritorio, gritar, 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 morir, morir, cocinar, cocinar, abajo, 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 correo, 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 me gusta, me gusta, salón de clases, salón de clases, salón de clases, salón de clases, vivir 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 encontrar 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 ratón 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 estudiar 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 cena 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 sediento 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 plato 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 sensación 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 gracias 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 Gracias. Gracias. Salón de clases. Salón de clases. Vivir. Vivir. Encontrar. Encontrar. Ratón. Ratón. Estudiar. Estudiar. Cena. Cena. Sediento. Sediento. Plato. Plato. Sensación. 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 Gracias. Gracias. Caliente. 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 Silla. Silla 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 Rápido 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 Reloj 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 Picar 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 Delfín 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 Limpiar 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 Afuera Ven 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 Vaca 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 Caliente Caliente Silla Silla Rápido Rápido Reloj Reloj Picar Delfín Delfín Limpiar Limpiar Afuera Afuera Ven Ven Vaca Vaca Recoger 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 Bueno 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 Triste 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 Paga 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 Mantener 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 Escribir 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 Lo siento Sobrina. 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 Crecer. 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 Disfrutar. 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 Recoger. Recoger. Bueno. Bueno. Triste. Triste. Paga. 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 Mantener. Mantener. Escribir. Escribir. Lo siento. Lo siento. Sobrina. Sobrina. Crecer. 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 Disfrutar. 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 LLAMADA 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 NEGRO 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 BÉSBOL 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 SOLO 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 APRENDER 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 LECCIÓN 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 gestar 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 gris 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 excusa excusa tigre tigre llamada llamado negro negro béisbol béisbol solo solo aprender aprender lección lección estar estar gris 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 pantalones 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 correcto 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 ¿Cuándo? 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 Profesor. 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 Abierto. 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 Patata. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Redondo. 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 Dibujar. Pantalones. Pantalones. Correcto. Correcto. Botas. Botas. Cuando. Cuando. Profesor. Profesor. Abierto. Abierto. Patata. Patata. Tal vez. Tal vez. Redondo. Redondo. Dibujar. Dibujar. Familia. 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 Movimiento. 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 Conejo. 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 Lavar. 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 Solo. 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 Hervir. 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 Punto. 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 Lápiz. 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 Fútbol. 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 Dentista 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 Familia Familia Movimiento Conejo Conejo Lavar Lavar Solo Hervir Punto Punto Lápiz Lápiz Fútbol Fútbol Dentista Dentista Grueso 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 Ahora Ir 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 Elefante 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 en estudiante estudiante hombro hombro barato barato juntos juntos grueso grueso ahora ahora ir elefante elefante en en estudiante estudiante hombro hombro barato barato matar matar juntos juntos volar 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 sonreír 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 contar 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 nublado 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 perder 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 vender 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 mermelada 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 falda 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 Cocina 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 Empujar 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 Volar Volar Sonreír Sonreír Contar Contar Nublado Nublado Perder Perder Vender Vender Mermelada 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 Falda 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 Cocina 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 Empujar 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 Por 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 Entender 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 Obtener 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 Correr 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 Conducir 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 Mojado 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 Enojado 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 Calentar 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 Comprobar 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 Padre 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 Entender Entender Obtener 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 Correr 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 Enojado Entender Enojado calentar calentar comprobar comprobar padre padre badminton 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 sueño 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 corto 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 utilizar 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 difícil 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 después 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 tener 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 vestir 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 espere 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 Brazo. 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 Badminton. Badminton. Sueño. Sueño. Corto. Corto. Utilizar. Utilizar. Difícil. Difícil. Después. Después. Tener. Tener. Vestir. 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 Espere. Espere. Brazo. 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 Rodilla. 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 Alegre. 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 Caballo. 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 Otoño. Malo. 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 Joven. 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 Atrás. 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 Amigo. 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 Feliz. 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 Rodilla. Rodilla. Alegre. Alegre. Caballo. Caballo. Captura. Captura. Otoño. Otoño. Malo. Malo. Joven. 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 FELIZ PASAR DECIR 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 LENTO 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 ROJO 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 ESCUCHA 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 DEDO DEL PIE 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 ESPECTÁCULO 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 RISA 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 HORMIGA 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 Genial 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 Pasar Pasar Decir Decir Lento Lento Rojo Rojo Escucha Escucha Dedo del pie Dedo del pie Espectáculo Espectáculo Risa Hormiga 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 Genial Genial Sombrero 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 Leer Leer Fuerte 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 Cuello Cuello Sándwich Sandwich 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 Sándwich Sandwich Sándwich Muay muy 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 voleibol 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 comer esperanza 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 puerta 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 sombrero sombrero leer leer fuerte fuerte cuello cuello sándwich sándwich muy muy voleibol voleibol Comer Comer Esperanza Esperanza Puerta Puerta Marrón 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 Caminar 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 Hermoso 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 Preocupación 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 Permanecer 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 León 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 Tiza 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 Jalar Hallar 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 Tratar 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 Marrón 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 Caminar Caminar Hermoso 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 Reocupación Loeco Nariz Mira 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 Detener 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 Desayuno 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 Caramelo 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 Abuelo 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 Jumpan Abuelo Jumpan 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 pedir prestado odio odio clima 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 hijo 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 mira mira detener detener desayuno desayuno caramelo caramelo abuelo abuelo jumpan 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado odio odio clima 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 hijo hijo enfermo 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 visitar 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 bolso 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 boca 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 enfermer enfermera 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 Hambriento 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 Zorro 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 Tijeras 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 Abrio 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 Alabanza 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 Enfermo 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 Visitar Visitar Bolso 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 Boca 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 Enfermera 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 Hambriento 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 Zorro 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 Tijeras Tijeras Agrio 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 Alabanza 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 Enviar 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 frío corbata 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 bicicleta 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 sentar 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 serpiente 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 verde 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 azúcar 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 pequeña pequeña Pequeña. Pequeña. Enviar. Enviar. Libro. Libro. Frío. Frío. Corbata. Corbata. Bicicleta. Bicicleta. Sentar. Sentar. Serpiente. Serpiente. Verde. Verde. Azúcar. Azúcar. Pequeña. Pequeña. Pie. 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 Cepillo. 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 jugar 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 amor 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 delgado 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 rico 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 pecho 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 llenar 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 arroz 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 pie pie cepillo 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 jugar 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 amor amor delgado 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 rico 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 pecho 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 llenar 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 llorar otra vez otra vez otra vez cerdo 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 reunirse 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás llevar 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 antiguo 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 hablar 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 querer 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 a a llorar 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 otra vez otra vez cerdo 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 LLEVAR ANTIGUO ANTIGUO HABLAR HABLAR QUERER QUERER GUAY 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 SABER 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 TENEDOR 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 MANO 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 NUNCA 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 PIMIENTA PEDIR 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 AUSENTE 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 CAMBIAR 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 Agua 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 Guay Guay Saber Saber Tenedor Tenedor Mano Mano Nunca Nunca Pimienta Pimienta Pedir Pedir Ausente Ausente Cambiar Cambiar Agua 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 Donde 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 Beber Beber Codo 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 Seguro 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 Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de vaca. Tenis. 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 Costoso. 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 Largo. 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 Tío. 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 Presente. 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 Donde. 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 Beber. Beber. Codo. Codo. Seguro Seguro Carne de vaca Carne de vaca Tenis Tenis Costoso Costoso Largo Largo Tío Tío Presente Presente Perro 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 Chaqueta Pobre 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 Alrededor 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 Giro 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 Gato 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 Trabajo 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 Púrpura 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 Soplo 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 Oso 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 Perro Perro Chaqueta Chaqueta Pobre Pobre Alrededor Alrededor Giro 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 Gato 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 Trabajo 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 Oso Oso Amargo 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 Hija 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 Hornear 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 Temprano 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 Empezar Ropa 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 Saltar 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 Enfermos. Dar. 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 Salado. 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 Amargo. Amargo. Hija. Hija. Hornear. Hornear. Temprano. Temprano. Empezar. Empezar. Ropa. Ropa. Saltar. Saltar. Enfermos. Enfermos. Dar. Dar. Salado. Salado. Rana. 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 CERDO 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 CAMBIO 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 AMBOS 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 SOBRINO 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 DEDO DEDO PEZ 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 GRANDE 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 nadar rana pensar cerdo cambio cambio ambos ambos sobrino dedo dedo pez pez grande grande nadar vegetal 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 corte corte agradable 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 comienzo 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 Diente. Feo. 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 Ayuda. 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 Estómago. 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 Oreja. 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 Descanso. 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 Vegetal. Vegetal. Cortar. Cortar. Agradable. Agradable. Comienzo. Comienzo. Diente. Diente. Feo. Feo. Ayuda. 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 Estómago. Estómago. Oreja. Oreja. Descanso. Pulgar. 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 Huevo 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 Completo 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 Cuaderno 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 Amarillo 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 Bastante 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 Terminar 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 Bonita 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 Alto 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 Conjunto 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 Pulgar 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 Huevo 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 Completo 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 Cuaderno 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 Amarillo 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 Bastante 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 Terminar 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 Bonita 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 Alto 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 Conjunto 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 Cabra 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 Leche Danza 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 Cebra 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 Almuerzo 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 Poner 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 Canta 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 Pegamento 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 Flor 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 llegar 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 cabra cabra leche leche danza danza cebra cebra almuerzo almuerzo poner poner canta 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 pegamento pegamento flor 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 llegar 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 piso 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 pintar 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 toque 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 a través de a través a través de a través de a través de gorra 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 invitación 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 tomar 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 Sucio, 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 sucio. Sostener Hacer Hacer Piso Pintar Toque Toque A través de A través de Gorra Gorra Invitación 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 Sostener Hacer Hacer Regla 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 Pato 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 Madre 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 Camisa 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 Ver 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 Cer Cerrar 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 Comprar 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 enseñar, necesitar, 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 regla, regla, cara, cara, pato, pato, madre, madre, camisa, ver, ver, cerrar, cerrar, comprar, comprar, enseñar, enseñar, necesitar, necesitar, borrador, 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 azul, 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 cuchillo, 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 ojo, 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 tía, 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 pollo, 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 freír, 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 bombero, 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 Anillo. 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 Bajo. 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 Borrador. Borrador. Azul. Azul. Cuchillo. Cuchillo. Ojo. Ojo. Tía. Tía. Pollo. Pollo. Freír. Freír. Bombero. Bombero. Anillo. Anillo. Bajo. 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 Gracias.